Muy bien, si x sub 1 y x sub 2 son las raíces de la ecuación x cuadrado menos 2x más 3 igual a 0 indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones Para no estar resolviendo el modo general profesor del x sub cero es que es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a mejor decimos lo siguiente para todo si yo tengo ax cuadrado más bx más c es igual a 0 la suma de sus raíces es igual a menos b sobre a y el producto de sus raíces x sub 1 por x sub 2 es c sobre a esto significa profesor que ahora podríamos decir en el 1 que su suma de x sub 1 más x sub 2 ser igual para todo acá diría por lo tanto acabo de poner por lo tanto el valor a va a valer 1, b va a valer menos 2 y c va a valer 3 entonces la suma es menos b sobre a y esto sale menos por menos salen 2 el 1 es falso en el número 2 el producto x por 1 por x sub 2 es igual a c sobre a c vale 3 entre 1 es 3 y significa que es verdadero en el número 3 en el número 3 voy a hacer una operación del metro del aspa cuando yo tengo 1 sobre x sub 1 más 1 sobre x sub 2 igual a 5 entonces acá él multiplica a él y él multiplica a él y digo x sub 2 más x sub 1 sobre el producto de x sub 1 por x sub 2 es igual a 5 esta es la suma la suma sale 2 este es el producto el producto sale 3 por lo tanto no es igual a 5 que es falso entonces el único que es verdadero es solo el 2